Todos nosotros somos en gran medida fruto de sus descubrimientos y de su infinita perseverancia. Por ejemplo, la de Albert Einstein. ¿Sabes qué es la luz? Una onda que viaja a través del éter, ¿no? No hay éter en el espacio. ¿Qué estás diciendo? Es solo una teoría. Pero estoy convencido de ella. El espacio se curva. ¿Cómo puede curvarse? Por el peso de la luz. La luz es materia. Siéntate sobre mi estómago. ¿Lo ves? Debido a tu peso, mi estómago se aplasta y forma una curva. Isaac Newton. Las ideas de Newton marcaron el comienzo de una época en la ciencia. Porque él resolvió el antiguo y misterioso secreto de los cielos con una sola ley física muy sencilla. Que unió los cielos y la tierra. Santiago Ramón y Cajal. Pero mujer, ¿no se da usted cuenta de que cuando reciban esta carta con este papel tan bonito pensarán que se trata de algo importante? Y luego cuando la lean verán que no es más que un sablazo. O por ejemplo, Simon Freud, por citar solo algunos, muy conocidos. Me han llamado lascivo, charlatán y cosas peores. Pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo. Pero ¿cómo pensaban? ¿Qué les preocupaba? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Hasta qué punto la correspondencia epistolar entre unos y otros impulsó sus descubrimientos e investigaciones y ayudó a entender el tiempo que les tocó vivir? Gracias a personas como José Manuel Sánchez Ron, físico, catedrático emérito de Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor por la Universidad de Londres y autor de libros tan apabullantes como Querido Isaac, querido Albert, en el que se recogen muchas misivas entre algunos de los más grandes científicos de la historia, pues gracias a ello podemos hoy saberlo y conocerlos mejor. José Manuel Sánchez Ron, muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, me gustaría empezar por el principio de este libro, que recapitula buena parte de la correspondencia entre científicos a lo largo de la historia. Dices en la dedicatoria de esta obra, querido Isaac, querido Albert, tú dices, a todos aquellos a los que la vida les negó la bendición de la escritura y la lectura y no pudieron escribir cartas, cartas de recuerdos, compasión, amor, confidencias o ira. Este apabullante, digo apabullante porque el libro es enorme, este apabullante trabajo de investigación es primero de todo un homenaje al género epistolar que las tecnologías y el progreso están relegando al olvido. Sí, es efectivamente eso y desde luego que no están relegando, yo creo que han muerto y no volverán porque la tecnología, llámese correos electrónicos o como se quiera, siempre gana. Es un homenaje a esas cartas, a esa intimidad, a todo aquello que en este caso en la ciencia no vemos, pero que está ahí, que influye mucho y también, por supuesto, es una manera de entender mejor la propia historia de la ciencia. O sea, dentro de bastantes años, otro José Manuel Sánchez Rón no podrá escribir un libro como este porque no existirá la correspondencia entre los científicos. No, no, yo creo que no, porque rescatar, pienso yo, los correos electrónicos, que además son más rápidos en su elaboración y no, creo yo que salvo excepciones, no son tan detallados, tan espontáneos y al mismo tiempo tan íntimos como las cartas en papel o en máquina. De manera que no creo que se puedan rescatar esos y además tampoco probablemente merecerán mucha la atención. Así que, desgraciadamente, en lo que se refiere a las cartas del presente y del futuro y de hace algunos años, esos correos electrónicos, un libro como este, pues me temo que no. ¿Cómo surge la idea de este libro que de alguna manera es, podemos decir, una historia alternativa de la ciencia? Sí, efectivamente, yo digo en algún lugar que es una historia parcial, parcial porque claro, he tenido que, si como dices, es un libro voluminoso, pues si hubiera, podía haber incluido muchas más cartas. ¿Cómo surgió la idea? Pues bueno, por dos o por varios motivos. Uno, por la atracción que siento por las cartas, por las cartas, en mi caso sobre todo de científicos, que es lo que conozco más, la búsqueda de ediciones, de correspondencias, o también, pues, donde aparecen, o en algunos archivos, etcétera, etcétera. Y luego, junto a ese amor por la intimidad que revela una carta, porque creo, como dije antes, que es un instrumento muy valioso a la hora de reconstruir el pasado en la ciencia y, de hecho, en algunos de mis libros previos, siempre que he podido, he utilizado también correspondencias, aunque no en la medida que en este libro... No en el volumen de este libro. ¿Ha sido duro la investigación? ¿Duro en el sentido de que has tenido que bucear mucho para encontrar tanto material? Bueno, sí y no, sí y no, no, porque es un... A veces me preguntan, ¿este libro cuánto tiempo te ha costado escribir? En este... Yo, con alguna frecuencia, digo, toda la vida. Este es uno de esos libros que se remontan a muy atrás en el tiempo y que he ido como hormiguita, pues, recupilando. Eso ha sido, si lo miras desde el punto de vista del esfuerzo, de la dificultad, pues, sí, ha sido complicado, pero más complicado a la hora de escribir este libro es seleccionar. O sea, desechar cosas. Deseñar qué carta puedo utilizar yo de este o aquel personaje que reúna algunas cualidades que, en primer lugar, pues, no sea difícil de entender para un lector medio y, luego, que refleje algo interesante del personaje o de la ciencia a la que estaba dedicado. Y eso, a veces, pues, el volumen de... Pienso, por ejemplo, lo digo también en el libro, la correspondencia publicada, que también está accesible en la red de Darwin, de Charles Darwin, uno de mis héroes, por cierto, pues, todavía no ha terminado de publicarse y eso lleva veintitantos volúmenes. ¿Cuántas cartas habría escrito Darwin? Se dice que 15.000 y que muchas se han perdido. Y luego la correspondencia de Newton también. Son siete volúmenes que me costó trabajo conseguir porque también me gusta poseerlo. No soy un bibliófilo ni nada que se lo parezca, pero bueno, pues, los libros tienen un encanto y recuerdo lo que me costó conseguir, porque estos están ya, no son accesibles, el segundo volumen de los siete, que es el más interesante de la correspondencia de Newton. ¿Y eran buenos escribiendo? Es decir, ¿el estilo literario está cuidado? ¿O hay de todo? Hay de todo, hay de todo, hay de todo, ciertamente. Yo creo que, fíjate, uno de los más espontáneos y con más gracia a veces fue el propio Einstein. En el caso de Newton, no, pero hay de todo, hay de todo, sí. Pero no es tan importante para mí el estilo, aunque es algo que siempre hay que cuidar, por supuesto, sino la espontaneidad y los momentos en que se muestran en lo más profundo de su pensamiento y de sus sentimientos. Y eso, hay cartas conmovedoras, por ejemplo, pues, la de Evariste Galoá, la noche antes de que tiene un duelo, que acabó con su vida, otras, pues, que Francis Crick, el codiscubridor de la estructura de la molécula de la herencia, el ADN, que un mes antes de que se publique su artículo con Watson, escribe a su hijo contándole lo que ha descubierto y le explicándole en qué consiste ese descubrimiento. Dice que es bello y, además, que va a ser muy importante. Y luego, el cruce de correspondencia entre ellos ha ayudado a la ciencia, es decir, se han complementado investigaciones. ¿Hay avances científicos que hubieran sido imposibles si ellos no hubieran compartido su saber? Bueno, sobre si no habrían llegado a ser, eso no lo sabemos nunca, pero sí, efectivamente, son importantes. Por ejemplo, la elaboración de la mecánica cuántica, la física cuántica, un proceso que llevó, cuando menos, 25 años, desde el descubrimiento de Max Planck en 1900 a la formulación de Heisenberg y Redinger en el 25, ahí el volumen de correspondencias entre una playa de un gran número de físicos y algunos matemáticos fue importante, ciertamente, para el producto final, porque aquello era un mar, un océano de personajes, de problemas, de resultados experimentales, de ideas teóricas. Así que sí, ciertamente, en muchos casos ha sido importante. Y luego hay una cosa, porque muchos podemos tener la idea, yo no sé si equivocada, de que la relación entre científicos, como ocurre entre otros colectivos, otros sectores, muchas veces está hecha de rivalidad, consiste en rebajar los éxitos ajenos, relativizar y subrayar los éxitos propios. Algo de eso se aprecia en el libro entre los matemáticos Félix Klein y el francés Henri Poincaré, aunque no pareció, por ejemplo, lo mismo entre Charles Darwin y Alfred Russell Wallace en el estudio de la teoría de la evolución de las especies. ¿En general, entre ellos, había más rivalidad que reconocimiento o al revés? En general, yo creo que tal y como muestran las cartas, es más colaboración. Ten en cuenta, entre otras cosas, que si tú escribes a una persona, pues ya haces unas selecciones, un proceso previo de selección y no necesariamente intercambias cartas con personas que te caen mal. Por ejemplo, pienso en Newton con Robert Hooke, que no se llevaban nada bien y Newton, por otra parte, era un personaje muy complicado, pues no son las que más abundan, ciertamente. Hay casos, sí, aunque no suelen mostrarse en intercambios epistolares, en los que eso que te refieres tú, de choques, de rivalidades, por ejemplo, la infame polémica entre Newton y Leibniz acerca de la invención del cálculo infinitesimal, que es una de las joyas de la ciencia, por supuesto, pues eso no es nada aleccionador. Luego, en algunas de las cartas no solo se habla de descubrimientos y teorías científicas, también se glosa la rutina y por eso yo creo que es tan interesante, a mí también me gusta mucho el género pistolar, la cotidianidad de los protagonistas, como este inicio de la carta de Ernest Rutherford, dedicada al estudio de las partículas radiactivas, enviado a Bertrand Bolwood. Mi querido Bolwood, acabamos de regresar de un tour de tres semanas por Francia, totalmente bronceados y en buena forma para trabajar. Braque vino con nosotros y tuvimos un tiempo absolutamente agradable, con tres semanas de sol acompañado ocasionalmente por un viento frío. Por ejemplo, cuando la científica Ada Augusta Lovelace, entre otras cuestiones, escribió, próxima a su final, esta carta al matemático Charles Babbage. Querido Babbage, en caso de mi muerte, antes de que complete un testamento, le escribo esta carta para suplicarle que, como mi albacea, atienda a las siguientes instrucciones. En primer lugar, que se adjudique a mi madre la cantidad de 600 libras para que se utilicen como en otro momento le señalé. En segundo lugar, irá a mis banqueros los señores Drummond y obtendrá de ellos mi cuenta y saldo a mi favor. O el temor de Emma, la mujer de Darwin, a que el estudio de la ciencia alejara a su marido de la religión. Espero que la costumbre de las investigaciones científicas de no creer nada hasta que no está probado, no influya en tu mente demasiado para otras cosas que no se pueden probar de la misma manera y que, si son verdaderas, es probable que estén por encima de nuestra comprensión. ¿O obtenemos de las lecturas de estas cartas también una dimensión precisa de cómo eran ellos en el ámbito privado? En algunos casos sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, de nuevo aparece Einstein, su relación con su primera esposa, Mileva Marik. Le cito algunas, una carta al menos que es indigna, de una persona como Einstein, que escribió de una manera muy noble sobre aspectos sociales, pero en esa relación familiar, pues desde luego ningún ejemplo se puede extraer de ella. Y hay, sí, situaciones, por ejemplo, Marikuri. Cito ahí algunas de las cartas que escribe a una hermana suya cuando está de institutriz y sus frustraciones, lo que le gustaría hacer. De manera que sí, hay, hay, hay... Y retratos de la época también, ¿no? Claro, retratos de la época, por supuesto, en diferentes ámbitos, en la política, sin duda alguna, porque el científico es también una persona como cualquier otra, es un hombre o una mujer con sus preocupaciones, con sus gustos, con sus fibias, sus filias o sus fobias. Y también, pues, encuentras, me he esforzado, bueno, en el aspecto político incluso ahí, este es, yo creo, interesante, la correspondencia entre Karl Marx y Friedrich Engels, que eran muy darwinianos, o sea, le llega la noticia de Darwin y eso, pues, es algo que ellos interpretan muy favorable para sus ideas políticas o cuestiones de educación. Hay una que a mí me gusta mucho, que es Rudolf Brichow, un patólogo eminente y el padre de la teoría celular moderna, que le escribe a su padre cuando está estudiando medicina y le cuenta, pues, cómo son las prácticas de anatomía, los casos que son los cadáveres, qué mal huele, etc. Como esta obra, querido Isaac, querido Albert, es un compendio de cartas entre científicos, nosotros hemos querido terminar esta charla con un físico escribiéndole una carta a José Manuel Sánchez Rón como el inicio de un hipotético nuevo libro epistolar. El remitente es Héctor Socas, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Antes de escucharla yo despido. A José Manuel Sánchez Rón, muchísimas gracias, querido Isaac, querido Albert, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Ángel, el placer ha sido mío. Querido José Manuel, escribo estas líneas para trasladarte mi agradecimiento por el trabajo que, de forma tan infatigable como brillante, has venido desarrollando durante tantos años, tendiendo puentes sobre ese abismo que se ha formado entre las mal llamadas disciplinas de ciencias y de letras. Incluso más abominable es la distinción que a veces se hace en términos de ciencias y humanidades, como si la curiosidad por entender el mundo no fuera una de las características más genuinamente humanas. Cada vez somos más los que reivindicamos la cultura científica como parte de un acervo intelectual común, inseparable de otras manifestaciones del pensamiento y creatividad de nuestra especie. Y esta reivindicación ya no es una mera entelequia de relevancia filosófica, sino que, a la vista de los problemas presentes y futuros que afronta nuestra sociedad, se vuelve muy importante e incluso, yo diría que hasta acuciante. Por todo ello, amigo José Manuel, humildemente me permito hablar en nombre de muchos colegas que, estoy seguro, comparten esta visión para darte la enhorabuena y animarte a que continúes con esa labor de inclusión de la ciencia como una parte inseparable de nuestra cultura. Un abrazo, Héctor.